Espíritu Santo Espíritu Santo Sin ti no puedo más Tú eres mi amigo Sin ti no puedo más Por eso te canto Señor Espíritu Santo Eres mi amigo Te pido Señor Sin ti no puedo más Para poder seguir al lado de ti Para poder luchar al pobre Señor Porque hay momentos de necesidad Muchas veces paro Cada día Siento que yo no puedo más Pero gracias Yo por ayudarme en paz Con el ministerio Te necesito Por eso te canto Señor Jesús San Tu nombre Y adoramos Y adoramos Y a las más y más Para poder llegar a la meta final Hermano Hermana Él es el buen amigo Levanta Señor A los hermanos Que nunca te traicionan Que están en diferentes lugares Padre Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Tú eres mi amigo Sin ti no puedo más Sin ti no puedo más Espíritu Santo Porque tú eres mi ayudador Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Sin ti no puedo más Porque tú Yo te anhelo Te pido Señor Te necesito Que yo me te vas a dar cada día Cada día Para poder seguir adelante Para poder luchar en tu obra Señor Yo te anhelo Porque hay momentos difíciles Que tú Tienes muchas veces para Siento Cada día Cada día Pero gracias Por ayudarme en tanto en el ministerio Por eso Que yo me voy a dar cada día Señor Que yo me voy a dar cada día Que yo me llamo 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 Gracias.